Cómo aprenden las hormigas a cantar Cómo aprenden las hormigas a cantar Cómo aprenden las hormigas a cantar Parando la oreja al viento y dejándose escuchar Hormullos de paradeo, zumbidos de alis Y allá, los crujidos del pan Y el castigo de los besos Y el pizarro de los zapatos Que vienen y van y van y van y van y van Cantan, cantan, cantan Así aprenden las hormigas a cantar Cómo aprender 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 las hormigas a cantar Las hormigas a cantar Gracias.